Y tenemos que darle la bienvenida a Mauricio Pedrosa, a Rodrigo Faj y también a Fer Palomo. Compañeros, un gustazo recibirlos en esta edición de Sport Center. Cuéntenos un poquito cómo está el ambiente de cara a recibir al Dortmund y al Real Madrid el fin de semana. Hola, cara. Un gran saludo acá afuera de Wembley. Fernando Palomo se tomó el resto de la noche porque ha trabajado mucho durante el día y le permitimos a alguien con sus años, hay que permitirle también y dosificarle el esfuerzo ha trabajado mucho, ha trabajado muy bien. Pero aquí estamos con Rodrigo justo en la entrada de Olympic Way, las escalinatas que dan acceso a Wembley. Y si hay una gran diferencia en términos de ambiente, de lo que habíamos vivido llegando desde el lunes, bueno, estuvimos antes para la final de la FA Cup, pero en modo Champions a partir de lunes, lunes, martes y miércoles, sí, normal, la ciudad comenzaba a vestirse. Hoy que además de la llegada de los equipos se abrieron también tres distintas zonas de Fan Fest separados. Obviamente los hinchas de cada uno de los equipos, además uno muy grande para toda la gente que está en Londres y que quiere ser parte de la fiesta. Por fin llegando al jueves, huele a final de UEFA Champions League y huele también porque el Real Madrid que llevaba la fiesta en paz básicamente toda la temporada tuvo que lidiar con el dilema del arquero, la enfermedad de Looney, las declaraciones de Rodrigo. Entonces esto ya a Rodri lo vuelve y lo convierte en el ambiente que estamos habituados a vivir en una semana de final de Champions. Y también en el Real Madrid, ¿no? Porque no hay una semana tranquila. El saludo para todos, sobre todo en torno a lo de Rodrigo Góez y a esas declaraciones de antes de ayer diciendo y dejando un poco la puerta abierta a una posible salida a la Premier League. Hoy, por cierto, ha seguido otra parte de esa entrevista diciendo que el Manchester City es el mejor equipo del mundo, cosa que al final ha enfadado bastante a la afición con Rodrigo Góez, que por cierto, la información que manejamos en ESPN a esta hora de la noche es que el Real Madrid no se quiere deshacer de Rodrigo Góez, que les han sorprendido muchísimo esas declaraciones por parte del jugador y que interpretan que es más por la presión mediática de la llegada de Mbappé la próxima semana, que por cierto, apunten el miércoles para posible día D para el anuncio del jugador, que el jugador se pueda sentir un poco más amenazado por la posible falta de minutos a otra cosa. Pero vamos, que en el Real Madrid lo que intenta Mauri es calmar todo y decir e insistir que no se quieren deshacer de Rodrigo Góez, una semana en la que ellos solo piensan, única y exclusivamente lo que pasará aquí el próximo sábado por la noche. Así es, un Madrid súper favorito, compañeros. ¿Cómo se mueven los momios? No sé si han podido ver a Don Vegas por allá y les haya dicho algo, porque era alucinante los números a favor del Real Madrid, pero con esos 25.000 alemanes ahí, con esa pared amarilla, va a estar complicado también. Sí, 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 Don Vegas ya está a la conquista de Wembley, a la toma de Wembley. Yo estoy escuchando gritos por ahí, que igual anda por ahí suelto. A lo mejor es ya a esta hora de la noche. Mira, tenemos también a nuestra espalda junto a Wembley un pop muy bueno, que seguramente es ahí donde Don Vegas está sacando sus números. Y me informaba Don Vegas, Rodrigo, que incluso el momio a la victoria del Borussia Dortmund paga todavía más de como empezó el lunes. En la semana empezó pagando más 330 más o menos, hoy paga más 400. La victoria a 90 minutos del Borussia Dortmund, si es campeón, paga más 295. Si el Real Madrid gana el partido, mejor dicho, si el Real Madrid es campeón, paga menos 350. Es decir, creo que hace mucho tiempo no había un desbalance tan claro, tan notorio entre los dos finalistas. Al final del día estamos hablando de un equipo que ha perdido dos partidos en todo el calendario futbolístico contra uno que viene de firmar su peor temporada, quinto en la Bundesliga, su peor temporada en prácticamente 15 años. Ahora te digo una cosa, Mauri, cuidadito, porque la semana pasada en Dublín todo el mundo pensaba que Leverkusen iba a golear a la Atalanta y fue al revés. Y ayer precisamente en Grecia mucha gente pensaba que la Fiorentina era favorita y al final acabó ganando el equipo de Mendilibar. Y aquí se pensaba que el United era una víctima segura del City. Tienes que recordar eso. Lo lamento, pero somos profesionales, somos gente derecha, gente bien, caro, y las sorpresas en el fútbol han sido la constante en estas últimas dos semanas. Así es, pero bueno, no es el Madrid el que ha jugado, compañeros. Hay que contar también las Copas Europeas. Y justo hablando de Copas Europeas y de conteos, les voy a hacer una trivia. ¿Están listos para responder algunas preguntas? A ver qué tanto conocimiento tienen de la Champions. Cuidado, ¿eh? Venga, está bien. Así como dijimos, somos gente de bien, no le rehuimos. La primera, ¿cuántas Champions tiene Carlo Ancelotti como entrenador? Esta es fácil. ¿Se pueden consultar entre ustedes? Cuatro, de esto estuvimos hablando hoy en los segmentos para el canal de YouTube de ESPN Deportes. Dos con el Milan y dos con el Real Madrid, esa es cuatro. Respuesta final, cuatro. Correcto, las dos de 2003, 2007, 2014 y 2022. Ahora, siguiente pregunta. Carvajal y Modric... Tengan Wikipedia rápido ahí, por favor, producción. Carvajal y Modric buscan su sexta victoria en la Champions. ¿A quién igualarían? Esto es un histórico. Español. Baja, baja, baja. Seguro, 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 sí. A ver. Vamos a ir con Paco Gento. ¡Qué bárbaro! Paco Gento, respuesta final. Correcto, con seis. Va muy bien, compañeros. ¡Vamos! A ver, venga. ¿Cuándo fue la última vez que el Real Madrid perdió una final de la Champions? Ha perdido tres nada más. La última vez que la perdió. Sí. Sí. Vale, lo tenemos. A ver, ¿cuándo? Creemos que fue contra el Liverpool en 1981. No, son unos cracks ustedes. Bueno, que ya sabía que eran, pero... 81. Están muy acertados el día de hoy ante el Liverpool en el 80-81. ¿Cuántas finales le ha ganado el Real Madrid? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el premio? Su presencia en el estadio el sábado. Casi tiro aquí la producción yo del festejo. Mauricio, sin romper nada, que los viáticos... No, aquí no ha ganado nunca. Que los viáticos son cortos. Mira, ¿cuántas finales les ha ganado el Real Madrid a equipos alemanes? Es verdad. Esta es buena, ¿eh? Equipos alemanes. Esta es más complicada. Equipos alemanes. Mira, yo el dato que traía es que trae seis victorias consecutivas, pero eso es en todos los partidos que ha jugado contra equipos alemanes. Bueno, le ganó al Bayern Leverkusen. Ajá. Sí, uno. Le ganó al Bayern Leverkusen. Finales contra el Bayern de Múnich. En los sesenta. Lo echó en semifinales varias veces. A ver, a ver, a ver. ¿Finales? La pregunta es, ¿cuántas finales le ha ganado el Real Madrid a equipos alemanes? Una correcta, la del Bayern Leverkusen, le falta una. ¿Ya les dije? Dos. Ya les dije, básicamente. Las acabo de soplar. Por eso, dos. Ahí dice cuántas. Ahí dice cuántas. No dice a quién. Así es que dos. ¿Saben a quién o no? Esa era nuestra respuesta. Dos. Sí, 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 sí. ¿Saben cuál es la otra o no? ¿A quién? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. No, no. No, no. Esa no es la pregunta. Esa ya la tienes que contestar tú. No te estoy validando la respuesta. Eso lo tienes que contestar tú. No, no. Eso lo tienes que contestar tú. Para que colaboren con el dato. ¿Saben o no saben a quién? Bueno, al Leverkusen y al... Ya está. Al Bayern Múnich, voy a decir. No, no, no. No me suena. Bueno, ya, no importa. Al Eintracht Frankfurt, 59-60. 7-3, aquella final. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, para que la gente vea que este es un concurso legítimo. Exactamente. Para que la gente vea que este es un concurso legítimo. La anterior se la sople yo por aquí, por Bocona. Pero bueno, estamos trabajando en equipo, compañeros. Quiero que ganen. Si ustedes ganan, yo gano. Si ustedes se ven bien, yo también. A ver, ¿cuántas finales de Champions League tiene el Real Madrid? Esta es muy fácil. Finales. Matemáticas. Matemáticas. Sabiendo cuántos tiene y cuántas perdió. No, pero incluye Copa Europa, pero incluye Copa Europa. Sí, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Ya tenemos la respuesta. No te voy a poner una concha de mano. Ah, no, 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 no. No, 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 incluyendo todo, claro. Ok, respuesta final 18. Esta es la 18. Esta es la final número 18. Muy bien, muy bien. No esperaba menos de ustedes, de verdad. Se ganaron su respectiva cervecita allí cerca de Wembley. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Mándenme un, no sé, un llaverito o algo. Hijo, no se diga más. La pagas tú. Mándame un depósito para esa cerveza, por favor, Carolina Padrón. Te mandamos un gran abrazo. En libras. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Así llegan los protagonistas de la final de la Champions League. El Dortmund ha ganado 7 de los 12 partidos que ha disputado en el torneo. Solamente ha permitido 9 goles. El total Real Madrid llega invicto al partido por el título por primera vez en su historia. Y ha marcado nada más y nada menos 26 goles. Y ha marcado nada menos 27 goles. Gracias por ver el video.